Música Delica la situación de orden público a Fran Tanariño en la Costa Pacífica registra varios suicidios de afectaciones automotores, masiva participación de la ciudadanía en la marcha en apoyo al gobierno de Gustavo Petro. Mañana la Secretaría de Tránsito y Transporte de Pasto implementará un ejercicio del intercambiador Agustina Ubalongo. Murió en las últimas horas el profesor Gustavo Moncayo, el caminante por la paz. CNS Noticias se une a las voces de condolencia. Plan Especial de Seguridad anuncia la Policía Metropolitana de Pasto para la temporada de fin de año y carnavales. La Procuraduría General de la Nación hace un llamado al gobierno nacional a cumplir con el acuerdo de paz con las FARC. La Alcaldía de Tumaco cerró la zona del desaparecido Arco del Morro para turistas. La imagen del día. Desaparece el emblemático Arco del Morro en la playa más visitada de Nariño. La Alcaldía de Pasto entregó incentivos económicos a los integrantes del Consejo de la Juventud. Organizaciones sociales e internacionales entregan kits de ayuda a mujeres integrantes de la comunidad indígena Agua. El caula de la Policía Nacional alerta sobre el aumento de llamadas extorsivas en Nariño. Fuerte golpe de la Armada Nacional a las estructuras de narcotráfico en la costa pacífica. Llamado de atención de la Defensoría del Pueblo ante el hacinamiento presente en la URI de la Fiscalía. Obras por impuestos la propuesta de la Secretaría de Hacienda en pasto en los últimos meses del actual gobierno. La Secretaría de Tránsito adelanta trabajos de señalización en varios sectores.